Uno de los arrecifes marinos más diversos y productivos del planeta está en riesgo. El emblaquecimiento de los corales, este fenómeno es impulsado lamentablemente por el calentamiento global que está causando estragos en los bellísimos corales desde el Caribe hasta Australia. Escuchaste bien, pasando por Brasil y Tanzania, los corales están perdiendo sus colores brillantes debido a la expulsión de algas simbióticas llamadas zozantelas, las cuales crean una sinergia con los corales pues les genera hasta el 90% de energía por medio de la fotosíntesis. Pero estas algas se están desprendiendo de ellos y una gran, enorme población de corales se están muriendo. Esperemos que esta lamentable situación se detenga porque los arrecifes son el hábitat de muchas especies marinas incluyendo moluscos y crustáceos, además de una fuente de alimentación de millones de personas. Afortunadamente tenemos una ligera esperanza que las autoridades resolverán reduciendo las emisiones de gases y restaurar los arrecifes dañados con tecnología adecuada. Adriana García te trajo la postal verdaderamente sorprendente de hoy. ¡Gracias!